Hola, mi nombre es Diana Reyes y yo les voy a hablar un poco acerca de la fluticazona. Bueno, para empezar, la fluticazona es de la clase terapéutica antiinflamatorio, va a ser de la clase farmacológica corticoide sintético, va a ser un antiinflamatorio esteroideo, el uso clínico que va a tener va a ser diverso, va a ser un antiinflamatorio potente en el interior de los pulmones, va a ayudar en las exacerbaciones del asma, va a reducir los síntomas del asma también, va a reducir los síntomas de la enfermedad del EPOC y va a mejorar la función pulmonar. Además, también se utiliza para la prevención de la rinitis alérgica y la inflamación nasal crónica. El mecanismo de acción de la fluticazona va a ser un agonista receptor glucocorticoide que va a inducir a proteínas como lipocortina 1, el receptor adrena-beta-2 y la endopeptidasa neutral. También va a ayudar en la inhibición de la producción de citocinas por los infocitos T colaboradores, en la prevención de la liberación de mediadores por los mastocitos, los vasófilos y los eosinófilos y se va a encargar de la estabilización de las membranas lisosómicas, vasoconstricción y disminución de la permeabilidad capilar. Y bueno, las vías de administración que vamos a tener van a ser tres, va a ser la nasal, la inhalada y la tópica. La absorción va a ser tras la administración, la mayor parte va a quedar retenida en el dispositivo de inhalación, que es el que estamos observando en el video, y en la orofaringe. Y pues la biodisponibilidad va a ser del 13.9%, esto va a ser solamente por vía inhalatoria. Su distribución va a ser en forma débil, irreversible a eritrocitos, y pues se va a distribuir bien en todos los tejidos. Su volumen de distribución va a ser de 4.4 litros sobre kilogramos, y el metabolismo que va a tener es hepático. Para la eliminación vamos a tener que va a ser mediante las heces, en forma de metabolitos, esto en un 95%, y en menor proporción pues va a ser en manera renal, que va a ser un 5% solamente. Bueno, la fluticazona va a tener diversas interacciones con algunos fármacos, como es el tipranavir, que puede provocar un aumento en los niveles plasmáticos de la fluticazona y la disminación de concentraciones plasmáticas de cortisol. También va a tener interacciones con el fármaco atazanavir, y pues este va a tener una posible acumulación de fluticazona con aumento de su toxicidad. Y bueno, va a tener diversos efectos adversos. Este puede ser la candidiasis oral y la faringea. Va a poder ser la neumonía, bronquitis, cefalea, ronquera, epistaxis, y pues vamos a tener que, va a tener una clasificación de FDA, que es la categoría del riesgo del embarazo de C. Y bueno, la animación que estamos observando es de la neumonía. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias.